Bienvenidos a la secuencia de vídeos de seminarios de la asignatura Sistemas Telemáticos del Grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación en la Universidad de Granada. En este vídeo vamos a presentar el seminario número 3 con el título Monitorización y Configuración de un Sistema XMPP. Lo que queremos ilustrar es cómo funcionan los sistemas de mensajería que hemos estudiado en teoría. Para ello vamos a dividir el seminario en dos partes diferenciadas. En la primera de ellas vamos a hacer la instalación y la configuración de un servidor XMPP y vamos a ver todas las opciones de configuración que dispone. Vamos a usar el servidor Ella Verde. En la segunda parte vamos a utilizar los clientes. Vamos a hacer el registro de dos clientes y vamos a hacer la comunicación entre ellos. La idea es poder monitorizar las estanzas que se transmiten entre ellos con el fin de que podamos ver exactamente en qué consisten dichos mensajes. Para la configuración del seminario vamos a utilizar una única máquina virtual de modo que así evitemos los problemas de configuración entre máquinas de red. Y así además necesitemos menos recursos en la máquina host. Como es habitual vamos a hacer una clonación de la máquina virtual y la vamos a llamar en este caso seminario 3. Como ya he dicho vamos a trabajar con una única máquina, es una clonación enlazada, reinicializamos la dirección más de las tarjetas de red y hacemos la clonación. De esta forma trabajaremos con ella, hacemos doble clic y la arrancamos. El primer paso que vamos a hacer una vez arrancada la máquina es hacer la instalación del software correspondiente al servidor. Para eso nos vamos a meter en el menú software, carpeta software donde debemos tener un instalador que ya está preinstalado, ya está descargado en la propia máquina. Vamos a ejecutar ese instalador con el superusuario, punto barra para referirnos al fichero que tenemos. Un truco que hay en Linux es darle al tabulador una vez ha escrito una serie de letras para que te autocomplete en función del nombre del fichero que tienes. Bueno, pues si ejecutamos esto así, metemos admin1, la contraseña de administrador y veremos que nos arranca el instalador de ellaverde que es, ellaverde es el nombre del servidor que vamos a instalar. Elegimos la instalación en inglés mismo, welcome, adelante, aceptamos los términos de utilización, dejamos el directorio de instalación por defecto y vamos a elegir el dominio del servidor ellaverde. Este dominio es el dominio en el que se definen las cuentas, por ejemplo cuando se define una cuenta en una aplicación como whatsapp, el dominio es whatsapp.net, en este caso nosotros vamos a elegir un dominio que sea seminario st.ugr.es y le damos a adelante. Necesitamos un nombre para el administrador del servidor, le vamos a dejar admin y como contraseña vamos a poner admin1, admin1. Finalmente no queremos ser parte de un clúster, estas son configuraciones un poquito más avanzadas, vamos a poner un nodo, un único nodo. Bien, pues ya está completo, le damos a completar la configuración y vamos viendo que lo que va a hacer es que hace la configuración completa del servidor. Va configurando, va instalando las librerías, va instalando la configuración y va registrando el usuario administrador este que le hemos dado. El servidor es el nodo que estará recibiendo las peticiones, le decimos que no lea el readme, será el servidor el que recibe las peticiones de los clientes, las conexiones de los clientes. Entonces vamos a ver que el software se ha instalado en la ubicación OPT que es una ubicación típica para instalar software de terceros en Linux. Se llama ellaverd18.6, aquí tenemos todo lo que sería la parte de la instalación. Nos vamos a ir al directorio de ejecutable, a los binarios bin y aquí vamos a comprobar que hay un binario que es el que nos permite controlar el estado del servidor. Ellaverdctl. Bien, pues el paso primero que vamos a hacer es arrancar el servidor. Para arrancar el servidor lo que vamos a hacer es arrancarlo con sudo punto barra ellaverdctl y vamos a elegir una opción que es la opción en vez de start, vamos a elegir la opción live porque lo que nos va a hacer en la opción live es que nos va mostrando los mensajes en pantalla de lo que va sucediendo en el propio servidor y de esa forma podemos tracear un poquito lo que sucede. Bueno, pues si le damos aquí, dice ellaver va a arrancarse en modo vivo, interactivo, ten cuidado con todo, vamos a tener mucho cuidado, presionar en return para continuar. Pues le damos, va arrancando todo lo que serían los módulos de la aplicación del servidor. Y este servidor lo que hace, básicamente si miramos en estas tres últimas líneas, lo que hace es que va a arrancar, va a escuchar en tres puertos. Va a aceptar conexiones TCP en el puerto 5280. Este puerto sirve para la gestión por HTTP del propio servidor. En el puerto 5269 que sirve para conectar conexión de tipo servidor to servidor, servidor a servidor. Esto es en caso de que exista un clúster de servidores para el dominio. Y el puerto 5222 sirve para que los clientes se conecten al servidor client to server. Bueno, pues nosotros vamos a dejar este servicio aquí arrancado y vamos a trabajar desde otras ventanas para poder ver la configuración del propio servidor. Dado que el servidor acepta conexiones en el puerto 52280, nosotros vamos a hacer la configuración de ese servidor haciendo una conexión mediante un navegador web como es el Firefox. Vamos a arrancar el Firefox y nos vamos a conectar a esa, vamos a reajustar un poquito la ventana para que podamos, podamos verlo bien. Bueno, nos conectamos a la máquina local, al puerto 52280 como hemos dicho. En este caso la interfaz de administración es admin. Vemos que nos saluda el servidor diciendo que es el servidor ella verde y que nos pide un usuario una contraseña. Vamos a utilizar las credenciales que hemos configurado anteriormente, que son admin, seminario st.ugr.es y la contraseña es admin1. Bueno, haciendo esto entramos en el panel de administración del propio servidor XMPP. Aquí si os fijáis tenemos una serie de menús que os animo a que exploreis e investiguéis, pero podemos comprobar en primer lugar que hay un nodo. El nodo es el propio software corriendo, el servidor. Hay un solo nodo corriendo en esta máquina y ese nodo corre varios hosts virtuales. Digamos que cada uno de los dominios que se han definido en el servidor sería lo que se llama un host virtual. En este caso hemos definido el dominio seminario st.ugr.es. Si configuráramos una red como WhatsApp, pues definiríamos el dominio whatsapp.net y cada uno de los usuarios se registraría en ese dominio. Si pinchamos en el propio dominio, pues vamos a ver que somos capaces de comprobar cuáles son los usuarios que hay definidos. En este caso vemos que hay un único usuario admin en seminario st.ugr.es. Pero por ejemplo podríamos definir un par de usuarios. Vamos a definir un usuario st1 arroba seminarios st.ugr.es y la contraseña le voy a poner igual st1. Añado el usuario, don save y voy a añadir otro usuario para que hagamos luego las pruebas con los clientes. st2 y la contraseña sería st2. Añado los dos usuarios y vemos que aparecen los dos usuarios aquí definidos, st1 y st2. Una de las cosas más interesantes y quizá lo más complejo para entender la configuración del servidor es lo que se llaman las reglas de acceso. Las reglas de acceso son una serie de reglas que permiten decir al servidor lo que los usuarios pueden y no pueden hacer. Se definen de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí hay una función que es configurar. Para poder configurar el servidor se define esta regla de acceso que tiene una sintaxis un tanto extraña. A lo que se refiere esta sintaxis es a lo siguiente. Para configurar se va a permitir a cualquier usuario que esté contenido aquí. Y aquí puedes definir usuarios o puedes definir lo que se llaman listas de usuarios. Cuando defines una lista se pone ACL. ACL viene de Access Control List, lista de control de acceso. De modo que los usuarios a los que se permite configurar es una lista que se llama admin. Si os fijáis hay un menú que se llama Access Control List y en ese menú podemos encontrar los usuarios que son llamados admin. fijaos que aquí se ha definido como admin al usuario admin en seminario stugr.es pero que podríamos haber definido por ejemplo una dirección IP o cualquier otro tipo de elemento. Es muy importante entonces comprender que las listas de control de acceso lo que hacen es definir quienes pueden y quienes no. Vamos a ver otro ejemplo que pienso que es ilustrativo. Fijaos la capacidad C2S client to server es la capacidad que puede tener un usuario de conectarse al servidor y a partir de ahí pues chatear con otros. Si la lista de usuarios que se pueden conectar está definida por esta regla de acceso. Entonces en esta regla en realidad hay dos reglas. Una primera es la línea esta y una segunda es esta segunda línea. Bueno pues las reglas se aplican en orden tal y como están definidas. Primero se aplica la primera y si el usuario no está ahí o no corresponde se aplica la segunda. Por tanto la primera dice que hay que denegar el acceso a cualquier usuario que esté definido en una lista que se llama blocked, bloqueados. En caso de que el usuario no esté en esa lista pasamos a la siguiente regla. De forma que se va a permitir a todos, al resto de usuarios. En el caso de que estemos en configuración, fijaos que si un usuario no está definido en la lista de admin, por defecto se va a bloquear. Pues esto es la forma de entender las listas de control de acceso y las reglas. Yo os animo a que investiguéis un poco la forma de funcionamiento de los diferentes menús que tiene el servidor. Bueno pues ahora que hemos visto cómo se configura el servidor, vamos ahora a hacer la configuración de los clientes. Para eso vamos a utilizar dos clientes, vamos a minimizar estas ventanas y vamos a utilizar dos clientes diferentes de XMPP. El motivo de usar dos clientes diferentes es porque no nos va a dejar arrancar dos instancias distintas del mismo cliente para conectar dos clientes diferentes, dos usuarios diferentes. Vamos a usar Pitching y Empathy. Pitching es el primero, vamos a arrancarlo. Y fijaos que nos viene Welcome to Pitching, vamos a definir una cuenta inicialmente para conectarnos. Esto en un software como Whatsapp pues sería equivalente. Añadimos cuenta, seleccionamos el protocolo, hay muchos protocolos diferentes pero nosotros vamos a seleccionar XMPP. El usuario es ST1 en el dominio SeminarioSTUGR.es y la contraseña es ST1. Cuando le damos a añadir lo que va a hacer es irse al servidor SeminarioSTUGR.es y registrar el usuario ST1 con la contraseña esta. Si la regla de control de acceso del servidor le da permiso pues estará logado en el sistema. Bueno pues cuando damos a add vamos a cerrar y vemos que da un fallo. Aquí tenemos un fallo, dice que está desconectado, unable to connect. El problema que estamos teniendo aquí es el siguiente. Si arrancamos una terminal vais a comprobar que si hacemos ping a SeminarioSTUGR.es la máquina no es capaz de saber que dirección IP tiene esta máquina. Esto ya vimos en el Seminario1 que se resuelve utilizando lo que se llama la resolución de nombres. Y que nosotros, perdón, podemos utilizar el fichero etchost para resolver ese nombre. Entonces lo que vamos a hacer es con el comando nano, sudo, nano, es un editor en la propia terminal. Vamos a editar el fichero etchost. Si no queréis usar nano podéis usar el propio Genie, el editor Genie. Bueno pues, también uno. Fijaos que este es el contenido del fichero. La dirección IP esta es la que nosotros queremos que se traduzca el nombre SeminarioSTUGR.es Entonces vamos a ponerle, además de SeminarioST, vamos a añadir SeminarioST.UGR.es para que sepa que este nombre corresponde a esta dirección IP. Bueno pues, control O graba en nano y control X se sale. Si ahora hacemos pin SeminarioSTUGR.es, fijaos que ya sí que es capaz de traducir a la dirección IP 127.001. Bueno pues, una vez hacemos eso, fijaos que nos ha salido automáticamente la ventana esta aquí porque el cliente de XMPP ha reintentado la conexión y ya sí que ha conectado con un servidor que nos manda un certificado que como está firmado por él mismo, pues entonces nos pide conformidad. Nosotros le decimos que sí, que aceptamos y ahora ya sí que está disponible este usuario. ¿Vale? Vamos a cerrar esta ventana que no nos sirve. Bueno pues, vamos a hacer lo mismo con el Empathy. En este hemos definido el usuario ST1 en el Pitching y el Empathy, vamos a Internet Empathy, arrancamos el software de Empathy y si os fijáis nos pide que si queremos importar la cuenta ST1, nosotros no queremos hacer eso, ¿vale? También nos pregunta si queremos descubrir y chatear con gente que lo descubra él automáticamente, no queremos tampoco y vamos aquí en el Empathy a agregar una cuenta. Añadimos una cuenta nueva. Esta cuenta es ST2 en seminario STUGR.es y la contraseña es ST2. Vale, si le damos a añadir, pues vemos que nos dice elige una password para poder almacenar en un fichero. Vamos a ponerle simplemente admin1, admin1. Esto simplemente sirve para almacenar en un fichero de claves todas las claves que se generan en Linux. Eso es lo que se llama el anillo de claves, el keyring. Bueno, a nosotros esto no nos interesa mucho. Le damos a continue y vemos que debe conectarse al servidor. En este caso está teniendo algún problema. Vamos a comprobar porque Empathy a veces tiene problema cuando la conexión a Internet no está activa. Entonces vamos a arrancar una terminal y vamos a comprobar a ver si tenemos conexión google.com. Efectivamente no tenemos conexión. Entonces para tener conexión vamos a coger la dirección IP en la interfaz NAT. Esto lo hicimos en el primer seminario. De hcline admin1. Y ahora ya sí que deberíamos, al tener ya conexión ya nos está preguntando, ¿vale? Si vemos el Empathy ya nos ha preguntado que si nos fiamos del certificado que está auto firmado. Entonces le decimos que sí, que continúe. Fijaos que ya tenemos conexión a Internet. El pin a Google funciona. Y cierro aquí. Y ya sí está en verde la conexión del usuario diciendo que está disponible. Es un bug que tiene el Empathy. Necesita tener esa conexión a Internet. Bueno, pues cerramos. Y ya tenemos aquí a la derecha el usuario ST2 registrado. Y aquí a la izquierda el usuario ST1. Aunque lo estamos haciendo en la misma máquina. Vosotros tenéis que imaginar que cada uno estaría en su máquina diferente conectado al servidor que estaría en otra máquina. En vez de necesitar tres máquinas virtuales, pues estamos haciéndolo todo en la misma. Bueno, pues simplemente en Empathy vamos a añadir un contacto. Añadir contactos y añadimos, por ejemplo, al ST1 arroba seminario stugr.es y como alias le vamos a poner ST1. Añadimos y vemos que no aparece, pero que el pidgin se ha notificado diciéndote que ST2 quiere añadirte como usuario. Bueno, pues lo autorizamos. Y ahora ya este pregunta para añadir también a ST2. Entonces le ponemos que el alias sea ST2, para que lo reconozcamos de forma más sencilla. Y añadimos en pidgin, también añadimos. Al añadir en pidgin, Empathy, fijaos siempre en el iconito este para saber si estamos en Empathy o en pidgin. Este es el icono de Empathy, mientras que el de pidgin es un canario, un pidgin. El alias de ST1 es ST1, acepto que se inclemente y entonces pues vemos que en nuestras listas de contactos ya aparece tanto ST1 para el ST2 y ST2 para ST1. Bueno, pues esto es lo típico de un software de chateo, ¿no? Podemos hacer doble clic en pidgin y escribir hola, soy ST1. Le damos y nos aparece la ventana de Empathy diciendo hola, soy ST1. En esta ventana podemos hacer. Y fijaos que cuando está escribiendo, pidgin es capaz de decir type is typing y ahora ha parado de escribir. Es decir, pidgin es capaz de poner el estado en el que está. Empathy, por ejemplo, cuando en pidgin se escribe no te dice nada. Es decir, tiene que haber alguna forma en la que se manden mensajes entre sí para decirse cuándo están escribiendo y cuándo no. De la misma forma, cuando reciba los mensajes Empathy le dará igual y no pone nada, pero pidgin sí que es capaz de poner en la interfaz lo que está recibiendo. Bueno, pues lo que nos interesa ahora es saber qué mensajes precisamente son los que se están mandando de uno a otro. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es en pidgin tenemos un plugin que es una consola de XMPP. Vamos a arrancarla, la consola. Y esta consola va a reflejar la información que pidgin ve que sale y entra a su terminal. Entonces, si yo aquí digo hola estoy escribiendo y le doy enter, fijaos que lo que se hace es que está mandando un mensaje. Vamos a ver las estrofas. Hay dos estrofas, una de tipo mensaje y otra de tipo mensaje. Las dos son de tipo chat. En la primera, se marca el estado activo y se manda un body con la información que yo estoy poniendo. En la segunda, fijaos que lo que hace es simplemente decir que estoy en estado activo. Vamos ahora a escribir aquí algo simplemente y vamos a ver cómo en la consola este cliente va a notificar al otro un cambio de estado. Por ejemplo, aquí hemos visto que ha aparecido un mensaje. Los que aparecen en rojo son los que manda empathy hacia pidgin y los que aparecen en verde es en el sentido contrario de pidgin hacia empathy. Vamos a escribir aquí hola. Fijaos que nada más que empezar a escribir, el pidgin ya ha mandado un mensaje indicando que estaba composing, que estaba escribiendo. Y cuando he estado un ratito sin escribir, ha dicho que está en pausa. Cuando empathy reciba estos mensajes, puede escribir en su interfaz o como está haciendo aquí, no está escribiendo nada. Si ahora fuera empathy el que escribe hola, va a pasar igual. Sin embargo, pidgin sí que pone is typing. Cuando recibe este mensaje de composing, pone is typing. Y cuando recibe el mensaje de post, pone ha parado de escribir. Bueno, pues esta es la forma de monitorizar las diferentes estanzas que hay entre los clientes. Os animo a que escribáis y hagáis una serie de operaciones entre los y todas ellas, monitoricéis como son las estanzas que se están intercambiando entre sí los clientes. Os recuerdo que cuando un cliente manda una estanza, esa estanza va al servidor, el servidor la procesa y la manda de nuevo al otro cliente. Bueno, con esto hemos terminado el seminario. Como resumen, hemos configurado primero, hemos hecho la instalación del servidor XMPP. Seguidamente hemos realizado su configuración, hemos añadido usuarios y hemos visto cómo monitorizar las estadísticas que se producen en el propio servidor. La segunda parte del seminario ha consistido en utilizar dos clientes, el Pidgin y el Empathy, conectarse al servidor y enviar entre ellos mensajes. Hemos monitorizado los mensajes del protocolo XMPP con el plugin de Pidgin para ver las estanzas que se comunican entre ellos. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna duda sobre la realización de los ejercicios de seminario, podéis consultarme en la dirección de email gemacia.ugr.es o en las clases presenciales.